Música Viva la Virgen, nuestra Patrona Música Viva la Virgen, nuestra Patrona Música En nuestro pecho tienes falta Música Y reina siempre, rúbate a Cristo En nuestro pueblo noble y real Música Y reina siempre, rúbate a Cristo En nuestro pueblo noble y real Música Siempre seremos tus pierdes hijos Música Nuestra abogada siempre será Música Con tu ayuda perfecta siempre Derrotaremos a Satanás Música Música Con tu ayuda perfecta siempre Derrotaremos a Satanás Música Viva la Virgen, nuestra Patrona Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Síquen! ¡Agaz! ¡Gracias! para ser fecunda de la tierra y para favorecer nuestros cuerpos por nuestra historia de la tierra. La hiciste también imprimiento el tributo de la vida de su pueblo de la cultura. La palabra comía su sed en la tierra, por los propietarios de la revelación, como fin de la probabilidad que quise copiar con su pueblo. Y cuando Cristo se envía a ella en Jordán, nos bajó la naturaleza pecadora en el baño de la humanidad. Que no nos dedique ahora a participar en el gozo de nuestras manos. Que no nos damos a paso del Señor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre de tu Padre, del Cristo y del Santo. Amén. Un aplauso. Amén. 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 Gracias. Gracias.